¡Hola, compañeros! Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos la reseña completa del ZTE Axon 11. Hagamos esto rápido. That's what she said. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¡Sí! ¡Comenzamos! Bueno, comenzamos esta reseña hablando de la experiencia de uso porque ya tengo unas cuantas semanas, creo que una semana, utilizando el dispositivo como equipo principal. Y sí, antes de que me digan, yo sé que voy atrasado con unos cuantos equipos que tengo por acá rondando, pero pues es que si no lo pruebo a fondo, no tiene caso que haga la reseña. Pero bueno, en fin. Si ya vieron el unboxing, saben que este equipo viene bastante bien presentado. Viene con el equipo en sí, viene con carga rápida, viene con cable USB tipo C a USB tipo A, viene con auriculares con un jack de 3.5 milímetros, aunque el equipo no tiene jack de 3.5 milímetros, pero pues te viene también su adaptador de USB tipo C a 3.5 milímetros. Es una acomodación algo rara para este equipo, pero bueno, al menos viene completo y viene súper bien equipado para todo. Trae su case, sus manuales, el tratamiento VIP que ZTE te está ofreciendo por ser cliente Axon, porque también lo tuvimos. De hecho, el primer tratamiento VIP vino con el Axon 10 Pro y se continúa con este 11. Así que no cualquiera tiene ese tratamiento para cualquier duda, garantía, etcétera del equipo, estás bien cubierto. Como dije, vamos a hacer esto rápido porque sé que muchos de ustedes ya saben de qué se trata el equipo, qué tiene y qué no tiene. Vamos a sacar las especificaciones y diseño de en medio para poder adentrarnos a mi tipo de uso, a mi reseña, a mi experiencia. ¿Ok? Bueno, tenemos en la parte frontal una pantalla de 6.4 pulgadas Full HD Plus con la tecnología AMOLED, una cámara frontal en la parte superior con el notch de gota de 20 megapíxeles. La pantalla, como pueden ver, es curva y tiene muy buenos ángulos de visión. Tenemos 128 de almacenamiento interno, expandible hasta 256 gigabytes de memoria microSD, 4000 mAh de batería, 6 gigabytes de memoria RAM, Android 10 y un procesador Helio P70. Y aquí, es donde empieza a torcer el rabo la marrana porque, como pueden darse cuenta, todas las especificaciones son de un digno contendiente de la gama media premium o media alta, como ustedes lo quieran ver. 6 de RAM, 128 de almacenamiento expandible, 4000 mAh de batería. Tenemos también pantalla Full HD Plus AMOLED. Eso no se ve tan común en este tipo de equipos o en esta gama, pero aquí lo tenemos. Lector de huella en pantalla, que sí, debo decir, no es el más rápido, es bastante lento y a veces tarda en reconocer la huella dactilar. Sin embargo, pues lo tenemos y muchos también de su competencia no tienen un lector en pantalla, sino que tienen aquí en la parte de atrás o lo tienen en el botón de encendido, apagado y bloqueo. Así que en ese aspecto, como dije, es bastante premium, bastante bien equipado, pero el procesador es algo que a muchos nos tiene como preocupados hasta cierto punto. Bueno, antes de empezar ya con la experiencia de pantalla y demás, hablemos del diseño. El diseño es uno de los puntos positivos, sin duda alguna, de este teléfono porque tenemos una construcción en aluminio en todo lo que es el borde del dispositivo. Los botones también son en aluminio con un bonito detalle en color rojo en el de encendido, apagado y bloqueo, así como cristal 2.5D en la parte frontal y tenemos como un policarbonato plástico en la parte trasera, así que pues aquí sí se nota un poco la pérdida de calidad. Sin embargo, tenemos un efecto como tornasol en este color blanco del dispositivo que se ve bastante, bastante bonito. En la parte inferior tenemos el único altavoz que tenemos en el dispositivo, nuestro puerto de carga y transmisión de datos USB tipo C y nuestra bandeja para la nano SIM y la micro SD. En la parte superior tenemos nada más un micrófono para cancelación de ruido y en el costado izquierdo no tenemos absolutamente nada, viene totalmente virgen. En la parte trasera tenemos nuestro juego de cámaras que en este caso son cuatro, la principal de 48 megapíxeles con una apertura 1.7 lo cual dará resultados bastante buenos en la noche, un segundo sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro también de 2 megapíxeles. Hablaremos más tendido en ese apartado porque sí tengo mucho que decir. Ahora sí, empecemos por la experiencia de uso del Axon 11. Como ya dije, empezando por la pantalla. La pantalla es una de las mejores pantallas que he podido encontrar por este precio en un dispositivo por ser AMOLED. Los colores son buenísimos, la experiencia de video, Netflix, YouTube, Prime, lo que sea es muy muy bueno. Los fondos de pantalla son vibrantes, el brillo es bastante potente, aunque sí, cuando estás en exteriores o a luz de sol directa no se va a ver absolutamente nada. En ese sí tenemos un problema, pero en condiciones normales, interiores y de poca luz, los colores son muy muy buenos. Como comenté, en la parte frontal tenemos en la pantalla tenemos el lector de huellas dactilares que no es el más rápido. Es bueno, sirve, desbloquea, pero sí tarda bastante en desbloquear el dispositivo a comparación de otros de otras empresas o incluso un lector en la parte trasera dedicado. Algo que sí me hubiese gustado ver en la pantalla, aprovechando que tenemos los biseles redondeados con este cristal tipo 2.5D, es tener algo como lo que nos ofrece Motorola con el Edge, un apartado para un menú extra que se extienda desde la pantalla para un acceso rápido a aplicaciones o a configuración o que sea algo personalizable para aprovechar, como dije, los ángulos redondeados de la pantalla. Hubo estado increíble, no lo tenemos, pero hubo estado increíble. Tabla ZTE, escuches y en una actualización de software esto se puede hacer posible. Ahí está, es una pequeña idea. De ahí nos vamos a lo que es el uso diario. Abordemos de lleno el tema del procesador que les comentaba. Helio P70 no es la primera vez que tenemos este procesador en el canal y las veces que lo hemos tenido no nos ha dejado mal parados. Sin embargo, por el precio del dispositivo creo que pudimos tener un mejor procesador. El Axon 11 cuesta $8,000 pesos, $7,999 y creo que pudo hacer un mejor trabajo ZTE teniendo un Snapdragon 765. Principalmente el 765 hubiera hecho un trabajo mucho mejor en este dispositivo para hacerlo sentir aún más rápido por los 6 de RAM. Ahora, no todo son malas noticias. Hablando de las cosas buenas es que, como dije, por los 6 GB de memoria RAM y los 128 de almacenamiento interno, el teléfono fluye sin ningún problema. Fluye cualquier aplicación, Call of Duty, Free Fire, PUBG. Cualquier juego móvil que le quieras echar lo va a correr sin ningún problema. Sin embargo, el problema más grande viene por el procesamiento de la batería, el uso de los recursos de la batería. El Helio P70 no es tan bueno. Como comenté, tenemos 4000 mAh de batería para este dispositivo y son bastante buenos, pero si eres una persona que utiliza aplicaciones muy exigentes o muy demandantes en el uso diario de tu dispositivo, posiblemente veas que la batería te da unas 5 o 6 horas de pantalla encendida siendo bondadosos. Si eres una persona más como de redes sociales, más de Twitter, WhatsApp, Spotify, no eres tanto gamer o no consumes tanto multimedia en el teléfono, créeme que es una batería de fácil 7 a 8 horas de pantalla encendida, lo cual es bastante bueno. Ahora, ¿se sobrecalienta? La verdad es que no, no logré que se sobrecalentara. Sí se pone un poco tibio de la parte superior donde están las cámaras, pero no a comparación de otros dispositivos que sí llegan a ser un poquito más molestos. Así que también punto a favor. Otro paréntesis aquí, yo como usuario medio medio alto que me considero, logré obtener 6 horas y 16 minutos aproximadamente de pantalla encendida en un día común de uso, pero también algo que jugó en mi contra fue el hecho de que yo tengo activado el Always On Display. Como pueden ver aquí en la pantalla tengo este Always On Display activado en mi equipo y eso obviamente por estarse actualizando con la hora, con las notificaciones y demás consume batería, consume recursos. Así que como dije, si eres una persona que tiene todo activado, que tiene wifi, bluetooth, Always On Display, eres muy gamer, eres mucho de contenido multimedia o YouTube, Netflix y demás, posiblemente este dispositivo sí te deje corto en cuanto a la experiencia de batería. Pero si eres una persona más común, que solamente utiliza redes sociales, WhatsApp, Facebook y demás, créeme que estarás más que perfecto para el día cotidiano y llegar a tu casa sin ningún problema, sin preocuparte por la batería. Hablando de llegar a tu casa para cargar el teléfono, tenemos un cargador con Quick Charge 3.0 en la caja, sin embargo debo decir que el cargador no es tan rápido. Con la batería en cero lo conecté 15 minutos a la corriente eléctrica y solamente pude obtener de regreso un 18%, 19% de batería, lo cual no está mal, pero si hubiera estado increíble poder tener un cargador ya más nuevo, porque ya tenemos rato viendo este cargador en los equipos de ZTE, hubiera estado increíble poder tener un cargador de más amperaje, de más voltaje, pero bueno, ojalá para las próximas generaciones o para el próximo año ya puedan traer una nueva tecnología para hacer la carga mucho más rápida. Ahora, pasémonos directamente al apartado de las cámaras, que ese es uno de los grandes problemas que personalmente yo tuve con el dispositivo y es que sí tenemos tres cámaras, bueno, cuatro cámaras, pero realmente funcionan tres. El macro funciona bien para lo que es esta pasable, los resultados son bastante interesantes y se puede ampliar el uso para las personas que trabajan en el ramo médico o como biología o naturaleza, etcétera. Es un buen lente, no te preocupes. La cámara principal, 48 megapíxeles, apertura 1.7 con modo súper nocturno, tiene unos resultados que la verdad me dejaron sorprendidos. Creo que no, obviamente no es un nivel de un gama alta ni es una súper súper fotografía, pero digo, el resultado del HDR automático que tiene ZTE ha mejorado bastante. Los resultados son muy muy buenos, buen rango dinámico, buenos colores, buen detalle, enfoque rápido y demás e incluso en el modo nocturno, súper nocturno, también las fotografías son bastante interesantes. Tampoco es como que convierta la noche en día, pero créeme que se defiende y ya estarán viendo los resultados en este momento para que vean a lo que me estoy refiriendo mientras hablamos. El problema viene cuando hablamos de la cámara ultra gran angular y esa es una cámara que personalmente yo utilizo demasiado para tener más contenido en el cuadro de mi fotografía o para tomar selfies con mis amigos o familia y demás y no dejar a nadie fuera y evitarme utilizar la cámara selfie porque pues usualmente tiene peores resultados. Pero en este caso créeme que preferí utilizar la cámara selfie de 20 megapíxeles a el ultra gran angular que tiene el ZTE Axon 11 porque los colores son bastante deslavados, el lente es mucho más oscuro, el detalle es muy muy mínimo, créeme que el enfoque no me gustó para nada, se pierde mucho detalle, la fotografía es aquí sí, la fotografía de la cámara normal y del ultra gran angular es noche y día, la ultra gran angular de verdad te recomiendo que no lo utilices a menos que de plano quieras tener algo mucho más en la toma, pero no esperes unos resultados wow como para compartir porque la verdad es que sí es bastante mala, así sí te lo tengo que decir, la cámara ultra gran angular no me gustó nada. Como dije, por otro lado, la cámara selfie hace un súper súper trabajo, incluso con el modo retrato, también la cámara principal, el modo retrato es bastante bueno, el modo súper nocturno también es bastante bueno, simplemente que aquí la cámara amplia, la ultra gran angular sí me quedó de ver bastante. En cuanto a vídeo, grabamos 1080p en ambas cámaras frontal y principal y este también es otro punto que me dejó como rascándome la cabeza porque por este precio hay muchos otros competidores que también te graban a 2K o incluso 1080p 30 y 60 cuadros por segundo, algunos otros incluso hasta 4K a 30 cuadros por segundo y este dispositivo solamente se queda en 1080 para las dos cámaras. Si no eres una persona que grabe mucho vídeo, no significará gran cosa para ti, pero si eres una persona que confía mucho en su móvil para multimedia, para grabar y tomar fotos, ese es un factor que debes considerar sí o sí. Y esto nos lleva directamente ya al apartado del audio donde tengo cosas muy positivas que decir. ZTE desde hace ya algunos cuantos años está colaborando con la tecnología DTS-X para sus dispositivos y créeme que el audio para Netflix, videos, YouTube y demás es muy, muy potente y muy bueno. Tanto que de verdad era algo molesto para mí tenerlo al 100%, así que me veía mucho bajándole al 80% o al 75% para que no fuera o no me lastimara el sonido. Es muy, muy potente, bastante interesante y tenemos pues obviamente un apartado dentro de la aplicación de DTS que nos permite tener control prácticamente total de cómo queremos nuestro audio. Queremos que sea algo automático, queremos que sea algo para juegos o especial para películas o solamente para música y dentro de esas tres categorías podemos hacer aún más ajustes para que tengas el audio que tú quieres. Así que si todo es miel sobre ojuelas, ¿cuál es el punto negativo o cuál es el problema? Y el único problema y lo digo entre comillas, el único problema es que no tenemos audio estéreo, solamente tenemos un solo altavoz en la parte inferior del dispositivo, lo cual pues como dije suena increíblemente bien, pero sin lugar a duda este equipo se hubiese beneficiado enormemente por un doble altavoz frontal. O incluso que el auricular también tuviera una función de altavoz, hubiera estado al 100 para el audio este dispositivo, es completamente recomendable por su audio. Pero bueno, como siempre yo, mira, mejor me callo, vamos a ver unos cuantos ejemplos de audio que te grabé para que escuches de lo que es capaz este teléfono. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!